muy buenas tardes mis queridos alumnos del colegio Ateneo Moderno les habla su profesor Wilmer Manjárez García hoy voy a hacerle un dibujo muy bonito en la técnica del óleo pastel vamos a utilizar las tizas de óleo pastel y vamos a dibujar un rostro con un cabello bastante abundante algo bien hermoso que les va a gustar y espero que lo tomen bien y aprendan bien manos a la obra esto mis chicos volvemos materiales lápiz de color blanco lápiz nuestra caja nuestra cartulina vamos a trabajar con el acuarelo vamos con las en este caso voy a trabajar estas qué voy a hacer lo primero que voy a hacer es dibujar el rostro de la chica a la cual vamos a hacer mención vamos a venir con el cabello voy a tomar como unos parámetros pueda que me salga de ahí pueda que no es como la línea que voy a usar como guía para este trabajo bueno básicamente tengo todo lo que necesito aquí listo bien aunque nos vamos primero vamos con el color blanco miren que no le voy a dibujar parte de los ojos ni nada de eso simplemente me vengo con todo lo que es la silueta de la cara cada punto me va indicando donde tengo que ponerle un poquito más voy observando la figura que tengo como guía voy disfrutando de mi trabajo y voy disfrutando de mi trabajo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con el blanco, 5 y con esto. Estos van a ser los colores que van a predominar ahí. ¿Cuáles son los que más vamos a utilizar? Estos. Y empiezo. Estos van a ser los colores que van a predominar ahí. Estos van a ser los colores que van a predominar ahí. Estos van a ser los colores que van a predominar ahí. Estos van a ser los colores que van a predominar ahí. Listo mis hijos. Prácticamente culminado. tienen dos opciones, usted puede coger el dedito y hacerle así en el cabello o lo dejo así, en mi momento yo aquí para mi expresión lo dejo así el dibujo está prácticamente terminado así pero el dibujo listo mis hijos concluido por el día de hoy eso es todo pueden hacerle cositas detallitos no les mostré los ojos para no enredarlos un poquito pero esta es la idea parece que le faltara como se me da la impresión de que le faltara con un poquito más de cabello para acá ahora si porque esta como bien vamos con los colores de eso se trata de jugar en lo posible que no quede ningún espacio que se vea la cartulina negra tratar de tapar todas las ahora si se ve como mejor yo estaba como muy cortita acá bueno mis hijos eso es todo espero que se diviertan lo voy a subir a classroom me lo envían y que tengan feliz tarde gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.